De chico, ¿chico qué? Chico gay transformista Gay transformista Claro ¿Cómo es eso? ¿Usted se siente un gay? Soy un chico normal Digamos que te inviten a un evento a ti Y la regla legalmente debe ser vestirse de mujer Tú lo tienes que hacer Pero si sale una mujer para vacilar, ¿usted la vacila o no? No, porque la parte transformista es gay Aparte de ser transformista y vestirse de mujer, él es homosexual O sea, le gustan los hombres ¿No le gustan las mujeres? No ¿Y qué le gusta? ¿Cómo le va a gustar? Es un incesto si es tu papá, ¿cómo te va a gustar? Es por eso mismo, mira No, pues el padre y el hijo no No hay la pinta De aquí para adelante te van a decir tilín, tilín La hija de tilín, tilín La hija perdida de tilín, tilín Pero no te han dicho tilín, tilín No, sí, es que la hija de tilín Sí, sí, la hija de tilín Sí, sí, la hija de tilín ¿Cómo? En el parque de la hija de alandillo ¿Tilín, tilín le dicen? Yo me puedo conozco, ¿eh? Sí Es como yo, así Sí, creo Como le dice, pasa algo, así es la tilín, tilín Ah, ¿en serio? Wow Pero tú no me conocías, sí me conocías Sí te vi, o sea, cuando yo en ese tiempo estaba vivo, creo Yo le he visto a usted aquí en el shopping Yo le he visto algunas veces a usted en el shopping Ah, sí, porque siempre voy a hacer transmite de aquí a la pelquería Ah, chévere Así que Y yo me voy hasta corro ¿Cómo corro? Hasta corro, digo, Cristina, ya está tilín, tilín Mejor me voy porque van a pensar que estoy delito ¿Pero por qué que pasa eso? Porque después lo reconoce como hijo Va a decir aquí Yo no quiero fama No quiere fama No quiere fama Pero si participa en los concursos, sí le gusta la fama Ah, sí, de la época Yo propongo algo, que deberías hacer algún tipo de concursos LVT ¿Quién? Usted mismo ¿Para qué? Entrevista a tantos chicos LVT porque sería bueno Yo no sé Y el recolectado debería ser para alguna buena causa Claro Porque es verdad, a la gente le gusta ese tipo de cosas O sea, porque más que nosotros somos arte Hacemos cosas bonitas, shows bonitos O sea, a la gente le gusta ¿A dónde hace shows bonitos? Por ejemplo, bueno, es que yo, como te digo Yo soy de Manta, trabajo aquí hace años Y en Manta hacemos lo que es el desfile del orgullo Incluso te invité, no fuiste ¿Cuándo me invité? A mí no me gusta que me inviten por su mensaje Si me llaman, sí Ahora ya tengo tu número Pero ahora van a hacer un concurso en Manta para el carnaval De verdad que no estoy enterada Para ahí me invitaron a un concurso Ah, ya, entonces cuando vamos al desfile del orgullo De pronto te digo, deberíamos organizar algo Es bonito Para la comunidad es lindo que haya un tipo de concursos así Claro, porque ahí cada uno nos desenvolvemos Nos ponemos el arte Y el mundo gay es un mundo... Mágico Mundo mágico Mundo mágico porque... O sea, como que te metes bien en el papel Y comienzas a hacer vestidos hermosos Porque lo que ves no es Ajá Pero usted ha sido discriminado Por una, por el color de su piel Y otra por su... Te digo la verdad, sí Muchas veces Y no por gente de... Gente blanca... Gente blanca Sino por gente negra Gente porque dice... Ah, se queda mal Dice, eres negra